Tal parece que Yalitza Paricio puede estar pasando por su mejor momento pues, ha conseguido adquirir fama en muy poco tiempo. Y todo se lo debe a la película Roma. Pero si Yalitza Paricio no se pone las pilas, no conseguirá llegar más lejos, debido a que, en el mundo de la actuación, no se necesita simplemente actuar bien. También es importante poco a poco ir escalando mediante la supuración personal y profesional. Por lo que Yalitza Paricio no perdió su tiempo y aprendió a hablar inglés. Tal parece que la actriz Yalitza Paricio es una joya preciada a la que hay que pulir con el tiempo. Sin embargo, no está tan fuera de conseguir todo lo que se propone pues aprende muy rápido. Se sabe que para participar de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, debía conocer el lenguaje indígena originario de Oaxaca, que en este caso es el mixteco. Por lo que este fue su primer punto a favor durante el rodaje de la película. Además, Yalitza Paricio es una joven que maneja muy bien su léxico español, acción que ha logrado hacerla desenvolver muy bien durante las entrevistas que le han realizado últimamente. Otro punto a su favor es que es una mujer que cuenta con estudios universitarios, haciendo que profesionalmente ya se haya superado. Yalitza Paricio ha viajado por todo el mundo desde que la película Roma consiguió el éxito que nadie se esperaba. Por tal motivo, ha buscado de todas las maneras posibles aprender a hablar inglés. Ya que su mayor deseo en estos momentos es calarle en el mundo artístico, conseguir más propuestas y proyectos y hacer quedar bien a Alfonso Cuarón y a todo el equipo de la película Roma. Pues siente que todo lo que ha conseguido hasta ahora, se lo debe a ellos. Una muestra de que está poniendo de su parte para crecer artísticamente es que ya maneja un poco el idioma inglés. Y como muestra de ello, sorprendió a todos en los premios Espírita Guarras. La mexicana Yalitza Paricio dejó a todos impactados luego de presentar una nominación ganadora hablando un inglés muy fluido y entendible. Así que con esto se podría decir que Yalitza Paricio cuenta con tres idiomas a su favor. Con esto, sigue dando de qué hablar, pues quienes la han criticado, han tenido que guardar silencio o pedir disculpas. Pues la carrera de Yalitza Paricio, lejos de caer en picada, va subiendo como cohete. Los premios Independiente Spirit Awards fueron realizados en Santa Mónica, California, Estados Unidos. La película Roma ganó el premio a Mejor Película Extranjera. En dichas premiaciones, Yalitza Paricio no solo llamó la atención de todos al demostrar que aprendió inglés en corto tiempo y de manera muy avanzada, sino que impactó con un traje color rojo, que le hacía lucir despampanante. Se sabe por boca de la misma Yalitza Paricio, que sus intenciones no solo son hablar inglés a la perfección, sino estudiar actuación. Pues, pese a que la apasiona su carrera de educación, también quiere seguir ejerciendo como actriz, debido a que es una nueva faceta que no conocía y que le gusta mucho. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.